Ha habido un incremento en el catolicismo también, precisamente como resultado de las guerras irlandesas, de la batalla de Irlanda con protestantes y católicos, y eso ha hecho entonces que emigren muchos católicos e incrementaran entonces. Pero, al presente, usted sabe que al día de hoy Europa adolece de un sentimiento religioso. Lo que es más interesante aún es que los movimientos musulmanes han crecido, se han desarrollado, se han fortalecido, otros movimientos también se han fortalecido y se han desarrollado. Claro, en Irlanda hay un tipo de protestantismo nacional, la iglesia que se dio escocesa, organización religiosa escocesa, pero el elemento católico ha perdido, ha perdido mucho como consecuencia de los escándalos que se han formado y que se han dirimido públicamente. Y eso, pues, básicamente es un problema en toda Europa. Una vez, una de las primeras veces que yo fui a España, recuerdo que un amigo mío, pastor, me llevó a un lugar donde se hacía el reclutamiento para sacerdocio, y me dice, mira aquella marca que está allí, y mira la puerta. Y desde luego, de la puerta a la marca que estaba, había una distancia que considerablemente tenía varios cientos de pies. Me dice, hasta ahí llegó en un momento la fila de personas que aspiraban al sacerdocio. Mira ahora, para que veas que no hay nadie haciendo la fila. Pero también había un, tú sabías, ellos ingresaban por canciones económicas. Oh, sí, claro, había... Refaman los estudios... Sí, había otras razones. Porque no era solamente servicio. Oh, no, pues claro. Ahora el elemento es ese. Ahora el elemento es el hecho de una fe modelada. Y el cristianismo... También ahora serán menos, pero más compromiso. Sí, sí, y hay más compromiso también. El elemento aquí es que, desde luego, para Europa, que es más conocedora de su historia, el ver dentro del marco de la historia toda esta fenomenología convulsa en ocasiones puede resultar en la vida de la gente allí, en un proceso apático al fe. Y, de hecho, cuando uno escucha, aquellos que han tenido la oportunidad de escuchar programas europeos, observa que en Europa, inclusive, cualquier ley que vaya en contra de la iglesia tiene posibilidad de pasar y de prevalecer nada más que porque va en contra de la iglesia. O sea, es como un tipo de postura, de postura de... Sí, de protesta. Es la forma del pueblo hacer su protesta. Cosa de que... Cosa que hace daño a la experiencia de la fe cristiana. Porque, a fin de cuentas, bajo la sombrilla del cristianismo, querramos o no querramos, estamos los protestantes y los católicos. O sea, querramos o no querramos, estamos bajo la misma sombrilla, y yo creo que nosotros mismos, con nuestras actitudes, con nuestras políticas, con nuestra manera de manejar, le hemos hecho un flaco servicio a la causa de la fe. Más que nada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay pregunta, no hay escocese aquí hoy. Sí. Sí. La Inquisición en España, los judíos, muchos de ellos pudieron a... a esas provincias. Sí. Y aquí estaban matando a los protestantes. Sí. Cuando la Inquisición en España, muchos judíos se movieron a los países bajos. Pero de ahí tenían que salir también corriendo. porque ya no hay sencillamente no ser católico sujeto a lo establecido por Felipe II, era suficiente para la muerte. O sea, eso era todo. Porque la ley inquisitorial tenía esa prerrogativa. Y en el caso de Escocia fue más. Porque de Alba le dice a Felipe, pero hay que hacer aquí unos ajustes con la ley inquisitorial en Escocia. ¿Qué ajustes? Le dice, aquí no podemos hacer juicio. Entonces, por lo menos en España se daba juicio en la Inquisición. Pero en Escocia no. En Escocia era suficiente la acusación. Una vez estaba la acusación, con eso se aplicaba la muerte. Y desde luego, los judíos, los judíos dondequiera que iban, tenían el gran problema de que por no ser católicos y por no ser protestantes, eran el gran desastre. Pero decían que los protestantes los trataban de esas provincias, los trataban a él muy bien. Ah, no, desde luego. Porque el protestantismo, como vivía muchas veces la experiencia de la persecución y de la intolerancia religiosa, cuando tenían la oportunidad de gobernar, entonces emitían delitos como el que señalamos ahorita, obviamente, precisamente de tolerancia religiosa. Y si había tolerancia religiosa, los judíos podían funcionar muy bien. Claro, los judíos tenían una gran habilidad y era la habilidad de hacer dinero. Y en muchas ocasiones, lo que hacían era, claro, cuando estamos hablando, yo no sé cuánto ustedes han ido a España y han visto algunos de esos pueblos antiguos, cuando estamos hablando de pueblos, estamos hablando de pueblos que tal vez, o de ciudades que están esos como, tal vez mucho más pequeñas que Río Piedra, y entonces estaban salvaguardadas por una muralla a la vuelta redonda. ¿Y qué hacían los judíos? Pues ya, nos salimos de la ciudad. Y al salirnos de la ciudad, pues obviamente no tenemos que estar bajo ese fragor de acusaciones y de planteamientos antisemidas. Claro, como eran comerciantes y eran prósperos y tenían mucho dinero, cuando adentro había problemas, entonces venían a tocarle a la puerta a los judíos. Y los judíos sabían manejar muy bien la cuestión comercial, les decían, ¿cuánto necesitas? Tanto al tanto por ciento. Entonces, desde luego, pues eso les ayudaba. Bueno, de algunas maneras se tenían que defender, caramba. Sí, tenían el gran problema de ser judíos. Ya casi estamos para entrar a algo más moderno, pero considerar la reforma en Inglaterra, considerar la reforma de Escocia, y considerar la reforma de Francia, que es importante para luego poder entender los otros procesos de reforma que siguieron dándose, sobre todo acá en América. Y desde luego, el movimiento de reforma en España, que aún con toda Inquisición, en España hay protestantismo de hace más de cien años, hay iglesia protestante de más de cien años, o sea, el protestantismo... programas por televisión. Ajá, ¿qué dieron? En España no había visto en España. ¿Y se hablaba de eso? Sí, de buenos homogélicos. De hecho, en España está la Iglesia de los Hermanos. ¿Verdad? Y es interesante, es una comunidad de fe bien cerrada. Tan cerrados son que ellos no guardan comunión con los católicos, pero tampoco guardan mucha comunión con los demás porque están. Yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente de ellos. En una experiencia, porque yo fui invitado a una iglesia de los hermanos, producto de una emoción del pastor. Estaba con una reunión en un almuerzo en un restaurante, me pidieron que predicar a los pastores que allí estaban y desde luego, después de terminar de predicar, el pastor se emocionó y me invitó a subir. Y parece que cuando llegó a su casa, me invitó bien, se dio cuenta de lo que había hecho y claro, estaba.